Buen día, buenos días, buen día a todos, siguen muy bienvenidos. Con este acto vamos a dar apertura al plenario sobre municipalismo y feminización de la política. La verdad que es un placer enorme que estéis aquí con nosotros. ¿Quién nos habría dicho hace dos años que esto sería posible? Sabe un poco de mal que estemos en esta mesa tan lejana de todos los que estáis sentados allí. Este es un espacio muy solemne, el de la Universidad de Barcelona, pero también está bien que gente como nosotros y como nosotras ocupemos estos espacios. Estos espacios estaban reservados a minorías muy pequeñas y también quiere decir que algo está cambiando si nosotros y nosotras podemos estar en este tipo de espacios. Por lo tanto, también a celebrarlo, a discutirlo y que estos espacios sean espacios ciudadanos y espacios abiertos a la gente. La verdad que simplemente como alcalde en funciones ahora de la ciudad de Barcelona, es un placer enorme que se pueda realizar este acto, que como digo es un acto que podía parecer imposible hace dos años y que lo que se está consiguiendo aquí realmente es una cosa increíble. Que tengamos más de 600 inscritos, alcaldes, alcaldesas, concejales, candidaturas, activistas, urbanistas, investigadores, gente del mundo académico, representantes de más de 180 pueblos y ciudades de todo el mundo y de los cinco continentes. Es una cosa absolutamente increíble la fuerza, la potencia, la potencia democrática que hay en este espacio aquí en Barcelona. Y como ciudad estamos muy orgullosos de que eso pueda ser aquí. Me gustaría poder saludar a toda la gente y a todos los colectivos que están hoy aquí presentes, pero es muy difícil. Pero para que nos hagamos una idea, para tener esa figura global, porque lo que queremos hacer aquí es impulsar un municipalismo que sea internacionalista. Y para darnos una idea de ese mapa, de esa foto global, aquí hemos tenido alcaldes de Grenoble, de Valparaíso, ayer tuvimos a la gobernadora de Ática, de Grecia, tenemos a la red Local Progress de gobiernos locales de los Estados Unidos, compañeras muy queridas de la Women's March, plataformas municipalistas de muchas ciudades italianas, que este domingo hay elecciones también locales en Italia. Y me decía ahora un amigo querido, Beppe Caccia, que en ciudades como Pádova, Verona, Palermo, comienzan también a aparecer candidaturas municipalistas alternativas y transformadoras, como muchas de las que están representadas aquí. Hay gente y compañeras de movimientos urbanos de Polonia, hay compañeras de las candidaturas de Unidad Popular de aquí, de Cataluña, plataformas ciudadanas de todo el Estado español, compañeros de Hong Kong, de Japón, de Sudáfrica, del Líbano, de Belo Horizonte, Brasil. Es decir, realmente es un pequeño embrión, una semilla de lo que debería ser un espacio político común, una gran red de candidaturas y de experiencias municipalistas de todo el mundo, que son muy importantes en la coyuntura actual que estamos viviendo, son muy importantes en esta coyuntura global, en este contexto de capitalismo financiarizado, de capitalismo desbocado, sin límites, que está generando mucho sufrimiento, que está generando mucha exclusión, que está generando mucho miedo, como decíamos ayer, en muchos sitios del mundo, ¿no? Que está generando miedo a que la gente pierda su trabajo, miedo a que la gente pierda sus casas, miedo a haberte obligado a adquirir deudas que no podrás pagar, miedo a que te repriman cuando protestes, y ese miedo está generando inseguridad en muchos sitios. Y la respuesta más fácil al miedo y la inseguridad, muchas veces es la respuesta más reaccionaria. Por eso, digamos, no extraña que estas políticas neoliberales hayan generado monstruos en muchos sitios, los monstruos de la extrema derecha, los monstruos que significan la irrupción de personajes como Trump, pero también como Le Pen, pero también lo que está pasando en Hungría, en muchos otros sitios, ¿no? Fuerzas reaccionarias que frente a la inseguridad de una parte importante de la población, lo que proponen es autoridad. Autoridad religiosa, autoridad masculina, pero proponen autoridad. Y aquí nosotros, yo creo que como nos ha enseñado muy bien la Women's March, y por eso es un orgullo tan grande tenerla hoy aquí con nosotros, tenemos que mostrar que nosotros podemos generar seguridad, podemos cuidar a nuestra gente, tenemos la obligación de cuidar a nuestra gente y de cuidarnos, ¿no? En términos sociales, en términos económicos, pero al mismo tiempo mostrar que somos ciudades diversas, que somos ciudades abiertas, y que nunca, nunca, el adversario será el vecino, la vecina que tenemos al costado, ¿no? Con independencia de su color de piel, de su origen religioso, de su nacionalidad. Y creo que este es el gran reto que tenemos, ¿no? Frente a un mundo donde parece que la alternativa son, o las políticas neoliberales de siempre, un poco modernizadas, o el auge de la extrema derecha, tenemos que mostrar que desde las ciudades, desde el ámbito local, podemos comenzar a construir un espacio político que impregne otras escalas, que permita transformar otras escalas, basado en la radicalización democrática, en la defensa de los bienes comunes, en la lucha contra la privatización, precisamente, de esos bienes comunes, en la defensa del agua, de la energía, de la vivienda, de la sanidad, del acceso a internet, ¿no? Como bienes comunes garantizados a todos, ¿no? Y creo también que tenemos un gran reto sobre la mesa, que yo creo que es lo interesante de este ciclo político en el que nos encontramos en muchas ciudades. Mostrar que desde las instituciones, con la presión y la organización desde fuera, de la comunidad, de los movimientos sociales, es posible generar un nuevo tipo de relación, que nos permita mostrar que es posible gestionar el día a día de manera diferente, mejorando realmente las condiciones de vida de la población y al mismo tiempo, seguir generando organización comunitaria y desafiar las estructuras de poder tradicionales. Ese es el gran reto, creo, que tenemos sobre la mesa, intentar superar muchos de los límites de las experiencias de las izquierdas tradicionales que han existido hasta ahora, y generar espacios que sean más permeables, más abiertos a la ciudadanía, que sean capaces de reinventar la política en una clave que aproxime a grandes sectores de la ciudadanía, sin perder, al mismo tiempo, ese impulso transformador, ese impulso utópico, que es el que hace posible, por ejemplo, que estemos reunidos hoy aquí. Hay muchos laboratorios de ese tipo que se están gestando en muchas ciudades. Es importante que no nos aíslen, es importante que no nos mantengan separados y separadas, y por eso es tan fundamental un encuentro como este, para conocernos, para estar juntos y juntas, para aprender de nuestras experiencias, para que no se desperdicie la experiencia, porque lo que querrían los que mandan desde siempre es que esas experiencias se pierdan. Que Barcelona no sepa lo que está haciendo Génova, que los compañeros y compañeras de Nueva York no sepan lo que está pasando en experiencias de Francia, que las compañeras de Brasil no sepan lo que está pasando en las experiencias de Rosario, en Argentina. Es importante poder poner en común todas esas experiencias que son de resistencia y que son de cambio. Y por eso tenemos que trabajar desde lo local esta solidaridad internacionalista. Pero queríamos empezar este encuentro compartiendo algo que está en nuestro ADN y que ha sido clave en nuestro éxito, que es precisamente trabajar para feminizar la política y para cambiar las formas de hacer política desde la asunción también que la feminización de la política significa eso, ¿no? Concebir la transformación social desde una perspectiva diferente, teniendo claro, como decíamos ayer, que si no es feminista, esta no es nuestra revolución. Y dicho esto, le paso por lo tanto la palabra a Laura Pérez, que es nuestra concejal de feminismos de aquí de la ciudad de Barcelona y de Relaciones Internacionales y de quien estamos enormemente orgullosos porque es una de las personas responsables que la agenda del cambio feminista haya ganado espacio en la ciudad de Barcelona. Muchas gracias. Gracias. Hola, buen día. Muy buen día, buenos días, bienvenidas y bienvenidos y gracias, Gerardo, por la presentación. Para mí es un placer, obviamente, compartir este espacio inaugural del Fairless Cities y quería empezar, no quiero perder la oportunidad de tener la palabra para agradecer y reconocer, como ya se hizo ayer, el ingente trabajo que las personas organizadoras han dedicado a organizar este importante evento, el cariño, las horas, el cuidado que han dedicado a preparar este importante fin de semana que es tan necesario como empoderador. Y lo hago porque, además, el reconocimiento, la gratitud, la generosidad y el saber compartir son saberes y son prácticas necesarias en nuestras vidas. De hecho, pensamos que las bases del cambio también radican en estos valores y en la valentía de defenderlos. Como decía Gerardo, para Barcelona en común, el feminismo es la clave del cambio. El feminismo es transformador, es amplificador, es valiente, es heroico, es fuerte. El feminismo es parte de nuestro ADN y es irrenunciable, pese a que a veces cuesta y a veces hay que luchar no solo hacia el exterior, sino a veces las resistencias a la interna de temas y de luchas que pensamos o de derechos que pensamos que ya hemos adquirido y tenemos que estar en constante tensión también para protegerlos. Y justamente por esa centralidad que le otorgamos a los feminismos, por la necesidad de seguir dándole a ese insistencialismo feminista, porque sin feminismo no hay revolución, hoy este plenario inaugural vamos a tratar de estos temas. Y para ello hemos preparado una intervención y queríamos compartirla y lo hemos hecho de una manera colectiva en base a una pregunta, que es cómo podemos democratizar nuestras candidaturas y nuestras experiencias municipales desde esta mirada feminista o una expresión que hemos escuchado mucho en los últimos dos años, que es esa de feminizar la política. Y para ello, obviamente, lo hemos hecho en un trabajo colectivo porque de manera individual tampoco conseguiríamos llegar a este reto. Explicar muy rápidamente algunos pasos y algunas claves que pensamos que son imprescindibles. El primero, una condición bastante básica y que veremos también durante este fin de semana, es que haya paridad. La paridad como concepto entre mujeres y hombres. ¿Por qué? Pues justamente porque queremos terminar con la marginalización de los conocimientos y de las visiones de personas que tradicionalmente han sido excluidas de los espacios políticos o de los espacios de decisión política y, por lo tanto, con la marginalización de las mujeres en esos espacios. De hecho, tenemos ejemplos y hay movimientos municipalistas que lo han tenido muy claro. Un ejemplo que poníamos era el municipalismo y los movimientos kurdos que llevan ese liderazgo compartido en su ADN que incluso lo han llevado hasta las alcaldías y que evitan así que los poderes ejecutivos también dentro de los movimientos sean ocupados por hombres. En Barcelona en común, de hecho, no tenemos la figura ni de secretaría general ni de presidencia. Se ha construido una dirección ejecutiva más plural. Aquí tenemos representantes, ocho personas y después hay una coordinadora más amplia de 40 donde se exige o donde está registrado que tiene que haber al menos un 50% de personas representación mínima de mujeres. Y además tenemos un equipo de gobierno donde las mujeres y los cargos electos somos un 60% del equipo de gobierno. Y por lo tanto, el tema de la paridad pensamos que es un tema irrenunciable. El segundo paso es cómo reducimos la verticalidad. Cómo creamos mecanismos que aprovechen la inteligencia colectiva, que busquen ese conocimiento mutuo. Pensamos que todas las voces tienen que ser escuchadas y por lo tanto, también en las metodologías de las reuniones, turnos de palabras cortas que no sean las mismas personas las que siempre intervienen y lo hacen de manera reiterada. Que los espacios de decisión estén descentralizados. Aquí se han hecho muchos diagnósticos de organizaciones donde podemos ver que los hombres acostumbran a hablar más y además consiguen o tienen más legitimidad que las mujeres. Y por lo tanto, incluir mecanismos como en los plenos, en las audiencias, dar la voz a una mujer y a un hombre. O si las mujeres no hablan, decirlo en voz alta y evidenciar que las mujeres no están interviniendo, son mecanismos de visibilización. De hecho, nosotros, por ejemplo, nosotras en la coordinadora tomamos los tiempos de palabra que intervienen los hombres y que intervienen las mujeres también para evidenciar las diferencias e irlas reduciendo. Movimientos sociales más actuales como el 15M también dinamizaban de determinada manera y de hecho, Women March ha sido otro ejemplo. Fuera quien fuera la persona que estaba interviniendo, después de los dos minutos, se acabó el turno de palabra y de manera equitativa has tenido tu tiempo para dedicar palabras a la audiencia. Pensamos también que en este sentido hace falta una reflexión sobre qué entendemos por personas expertas. Las personas expertas tienen que ser universitarios o universitarias o son las cabezas de lista o las personas más visibles dentro de los movimientos. Pensamos que además desde el municipalismo es interesante esa reflexión porque justamente los saberes de las personas que están en los territorios, que están en las asambleas, que están en los barrios, que conocen la cotidianidad de los barrios tienen un conocimiento importantísimo y necesario también para los equipos que estamos dentro de la institución justamente porque las problemáticas municipales son cotidianas. Cada vecino y cada vecina es una experta en su barrio y obviamente puede aportar al debate. Esto incide también ese conocimiento mutuo, ese trabajo colectivo en reducir la verticalidad dentro de las organizaciones, una verticalidad que en la institución nos encontramos casi de forma arreglada y que es mucho más difícil de romper esa cultura de trabajo vertical donde ya por norma existe una jerarquía y una cultura de trabajo jerárquica. Tercer paso que hemos querido compartir con vosotros es facilitar la corresponsabilidad en la práctica del activismo político y la vida personal. Y esto lo digo un poco con la boca pequeña porque creo que este es el gran reto que tenemos encima de la mesa, esa conocida como conciliación y aquí partimos de un problema estructural muy grave que es que las mujeres y los hombres asumimos de manera muy diferente y mayoritariamente las mujeres las tareas domésticas y por lo tanto garantizar esa participación política de las mujeres es todavía un reto de estructura social de cómo están organizados los tiempos y de las desigualdades en los roles que se nos han asignado a mujeres y hombres. Pero podemos hacer cosas, podemos no poner las reuniones a última hora del día o no ponerlas siempre en los mismos horarios o poner espacios, trabajar en espacios de cuidados donde también los niños y las niñas puedan acompañar obviamente no a todas las reuniones y no cada día pero sí que la organización de alguna manera invierta y aquí no nos equivoquemos estamos hablando de recursos económicos de las organizaciones para poner ludotecas, para poner espacios infantiles y que sea la organización quien también de alguna forma se corresponsabilice y asuma una parte del cuidado para que las mujeres podamos también participar en política, en el activismo político de la misma manera que los hombres. Aquí también tenemos una oportunidad que nos da la participación digital como trabajar a través de Barcelona en Común de Telegrams, de Whatsapps, de videoconferencias, de emails. Aquí tenemos también una oportunidad de trabajar y de participar de otra manera. Y finalmente el cuarto paso que queríamos compartir es que la definición del cambio que queremos hace incorporar y nos obliga a incorporar la equidad de género como principio. De alguna manera todas las candidaturas que nos hemos presentado a nivel municipal hemos tenido que hacer un relato de qué políticas vamos a hacer. Y nos hemos organizado y nos estamos organizando para construir este relato y para hacerlo de forma colectiva. Aquí tenemos muy claro que la igualdad de género no es un concepto, no es un contenido aparte que conlleve luego hacer una política para las mujeres o para los colectivos LGTBI mientras que la política económica o la de movilidad o la de urbanismo o la de salud van por otro lado. De hecho, es todo lo contrario. La igualdad de género, la profundización democrática que buscamos en base al género, en base a la clase, en base al origen se pone en juego en cada una de las políticas que definimos. Y aquí os pondremos algunos ejemplos de también lo que hemos trabajado desde el Ayuntamiento de Barcelona. Cuando decidimos el presupuesto público debemos saber qué impacto tiene de género y territorial, qué impacto va a tener para poder corregirlo. Cuando diseñamos la red de movilidad de las ciudades tenemos que tener los datos de cómo se mueven las mujeres y cómo se mueven los hombres. Ahora decíamos, si todavía estamos asumiendo las cargas de los cuidados de una manera mayoritaria, la movilidad en la ciudad también es diferente. Ir al mercado, ir al colegio, ir a recoger a los niños, ir al hospital. Por lo tanto, la movilidad también tiene género y tenemos que incluirla como una política importantísima. Cuando diseñamos la ciudad, las calles, los edificios, también tenemos que hacerlo en base a las necesidades diversas. Cuando licitamos contratos, la administración tampoco es neutra y a través de cláusulas de género podemos también trabajar con las empresas en cláusulas de género de paridad, de conciliación, de corrección de brecha salarial, de no segregación. Cuando pensamos en política económica, yo creo que aquí es un ejemplo claro donde estamos poniendo muchos esfuerzos, hay que priorizar a las personas, hay que reconocer los cuidados como parte indispensable de la vida y también de la riqueza que se genera, modificar el presupuesto público para dar una respuesta colectiva a la necesidad de cuidados que todas y todos tenemos y necesitaremos a lo largo de la vida y dejar también de cerrar los ojos y hacer descansar todo ese trabajo en los hombros de las mujeres y de las mujeres migrantes que vienen de otros países. Ser valiente económicamente hoy en día es probablemente asumir la fragilidad de nuestra condición humana y no es solo asumir una realidad de contexto sino que es rebelarse contra un sistema que se basa, que tiene la idea de esta omnipotencia individual o de la dominación sobre los otros. Cuando pensamos en la política y el modelo cultural de nuestras ciudades también tenemos que pensar y no solo dar espacio o cabida a la producción y al trabajo de los hombres que nos encontramos muchas veces con esos carteles en el ámbito cultural mayoritariamente de hombres sino también trabajar por visibilizar desde las instituciones el trabajo que se está haciendo en política cultural de las mujeres y de las personas que sistemáticamente han sido excluidas de aquella forma de contar la historia y por lo tanto también con programas de memoria. Para conseguir que todo ese principio de igualdad y he querido poner algunos ejemplos de qué significa permear todas las áreas con la mirada de género lo que tenemos que hacer es trabajar desde las candidaturas porque esto no va a llegar cuando entremos a las instituciones y empecemos a diseñar las políticas y aquí podemos pensar fórmulas varias y desde diferentes candidaturas del Estado hemos compartido cómo se ha hecho en un lugar o en otro a través de diagnósticos de género a través de ejes transversales que vigilan que todas las políticas lo incorporen a través de ejes sectoriales como es el caso de Barcelona con el eje de feminismos y el LGTBI lo que sí tenemos que hacer es seguir repensando repensando qué es útil a la interna de la organización no sólo para controlar no para controlar sino para mejorar y como posibilidad para alcanzar una transformación a medio y a largo plazo y para reforzar otra manera de hacer las cosas más justas más equitativas y de hecho el mensaje que queríamos enviar en este pleno inaugural es que no vamos a perder esa capacidad de imaginar la transformación que vamos a perseguirla que vamos a trabajar para hacer posible y justamente porque nos queremos vivas porque nos queremos sin miedo y porque nos queremos libres y en igualdad muchísimas gracias son muchísimas las iniciativas de grupos de asociaciones feministas de organizaciones de mujeres que están trabajando en todo el mundo en esta lucha y en esta transformación que es el feminismo hoy hemos querido invitar y que nos dedique unas palabras Tami de la Women's March March London de situaciones familiares muchos nos prestamos voluntarias para este movimiento de resistencia la presidencia de Trump fue la que nos reunió no era Trump al que rechazamos sino el sistema un sistema que permite que se pueda elegir líder a una persona que sea un agresor sexual estamos juntas para poner un fin a la violencia para mejorar la democracia nos levantamos ante los derechos humanos y también los derechos de las mujeres los derechos del LGTBI los trabajadores derechos civiles trabajadores personas con discapacidades inmigrantes y también la justicia medioambiental comprendemos que si no nos unimos y luchamos por todas estas causas ninguna de ellas tendría éxito para comprender los elementos que hace que nuestro movimiento sea lo que es hay que mirar al capítulo local y también al nivel internacional porque tengo solo unos minutos mencionar eso lo que en Londres más de 100.000 personas se unieron a la marcha de 21 de enero cada una de las marchas tuvieron su propio poder en la plaza Museum Square en Amsterdam se llenó con la presencia de 5.000 manifestantes para promover para promover ahora en el caso del voto en Holanda la policía estimó que fueron de 21 mil participantes en Amsterdam en 20 días en Barcelona organizamos una marcha de 2.000 personas con la ayuda de muchas organizaciones y con el apoyo de Ada Colau y su equipo hemos hablado con docenas de mujeres y hombres que participaron tenemos aún dificultades para describir lo que sentimos fue un despliegue pacífico pero muy fuerte de nuestras reclamaciones contra el surgimiento de las derechas extrema derecha basada en el miedo y posiciones reaccionarias nos hemos convencido de lo que lo que importa es esta unidad estamos explorando sabemos que hay muchas organizaciones locales de nuestras comunidades como la vuestra se están preguntando sobre lo que necesitan lo que necesitáis nos estamos reuniendo con miembros de comunidades activistas y no activistas para ver cómo contribuir de la mejor forma para nosotros se trata de un compromiso a nivel local a largo plazo no es un negocio como otro el éxito ya se está midiendo y no se trata de un número muy alto de personas sino la creación de una narrativa alternativa de inclusión de unidad utilizando la plataforma que tenemos en los medios sociales para entre otras cosas compartir historias de los héroes entre nosotros y también los que son invisibles los que están olvidados entre nosotros y así intentamos conectar con nuestra humanidad con nuestra humanidad básica no es un movimiento solo local es global es una constelación global de cooperación para el bien común es sabiduría de conocimientos a través de fronteras y a través de los diferentes idiomas estamos rompiendo estas barreras porque sabemos que juntos somos mucho más fuertes es un acercamiento feminista en grupos pequeños o entre ciudades hermanas como Barcelona Melbourne muchas otras porque compartimos un deseo de igualdad y pudeu conectar la marcha de las donas de Barcelona al www womensmarchbcm.org una última cosa podéis acercaros a hablar con nosotros cualquiera de nosotros para hacernos cualquier pregunta que tengáis muchas gracias a ver si la tantes començo jo hola buenos dias a tothom bon dia jo també vull en primer lloc yo también quiero en primer lugar hacer un reconocimiento y un agradecimiento a las más de 100 personas que llevan trabajando para organizar estas jornadas especialmente a la comisión de internacional Kate, Laura, Xavi, Enric pero no solo un reconocimiento también un aplauso por favor porque han currado una barbaridad bueno vamos tarde de tiempo y esto también es un poco feminizar la política reducir el tiempo de los que hablamos en actos así que estamos aquí enfrente y vosotros estáis ahí escuchando y más bien pasar a las actividades que sí que son más de construcción colaborativa y participativa los talleres está previsto que empiecen a las 10 de la mañana así que voy a ser muy breve súper hiper ultra breve para conseguir que realmente podamos salir de aquí e irnos para las diferentes salas donde realmente va a empezar el trabajo en redes donde va a empezar el trabajo de construcción desde abajo de intercambio de experiencias de poner en común las cosas que nos hacen fuertes como movimientos municipalistas pero también los retos que tenemos por delante y lo que nos cuesta más hacer yo creo que me comentaba Kate y el equipo organizador que uno de cada seis participantes en estas jornadas son a su vez ponentes o facilitadores o participan en un evento lateral o en un workshop es decir no es que vienen algunas personas a escuchar a otras personas que saben sino que lo que va a salir de aquí es un conocimiento que se va a construir colectivamente y eso es un poco como decía Laura lo que también es feminizar la política Laura apuntaba algunos de los retos que tenemos como Barcelona en común y las apuestas que hacemos por feminizar la práctica política en nuestra organización pero yo con la mano el corazón y como dirección ejecutiva les voy a decir que no siempre lo conseguimos que normalmente cuesta mucho que no es solo poner ludoteca sino también son los horarios de las reuniones cuando las reuniones empiezan a las siete a las siete y media de la tarde no son horarios para niños con ludoteca o sin ludoteca si al día siguiente tienen cole que al final los niños se aburran de otra vez me llevas a una reunión mamá entonces yo creo que todo eso que tenemos por delante de que los hombres hablen menos de que las mujeres nos empoderemos más y sobre todo que busquemos mecanismos de participación que no pasen tanto por la presencia física y constante en reuniones porque eso también genera como un gran neguit un gran nerviosismo en las personas que no lo pueden seguir quiero estar pero no llego ¿qué hago? escojo con los niños voy ¿cuántas personas de las que están aquí han dejado a sus hijos hijas o personas mayores en casa? levantemos la mano no muchas o algunas están aquí en la ludoteca bueno la idea era un poco visibilizar eso que mientras estamos aquí construyendo cosas hay otras cosas de los cuidados que se han quedado en casa o se han quedado con los abuelos con las abuelas y es importante que en todo lo que hagamos lo visibilicemos nosotros estamos aquí también gracias a unas familias gracias a unas personas que nos ayudan a que nosotros podamos estar haciendo eso y yo también quiero pedir un aplauso por estas personas y ya le paso a Marcelo gracias sana ¿hola se oye? ¿sí? ¿Hola? ¿no? ¿no se oye? ¿hola? 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 ¿no? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Bueno, muchas gracias, Susana. No es que quisiera yo hablar el último y cerrar, es que recibo órdenes. Es algo tan sencillo como eso. Así que nada, buenos días a todos, buenos días a todas. Os damos la bienvenida al encuentro Ciudades sin Miedo, hermanos y hermanas de 180 ciudades de cuatro continentes de todo el mundo, como ya se dijo ayer. Bienvenidos y bienvenidas a un encuentro que tenéis que saber que tuvo su apertura ayer significativamente en el barrio del Raval, territorio histórico de exclusión y de rebeldía, al cuidado hoy, como recordó Gerardo, de una mujer extraordinaria, nuestra concejala de distrito, la subcomandanta Galapín, que es uno de los miembros de nuestro grupo de gobierno municipal del que estamos muy orgullosos, muy orgullosas. Bienvenidos y bienvenidas a Barcelona, la ciudad que viene siendo un laboratorio político excepcional desde hace al menos un siglo y de cuya imaginación política para la rebeldía, nosotras, Barcelona en Común, nos sentimos humildemente herederos. El título de este encuentro tiene al menos dos caras, Ciudades sin Miedo, porque como ayer se afirmó una y otra vez en las intervenciones de Ada, de Manuela, de Karen, de Rena y del resto, de Helen, somos ciudades valientes en las que estamos intentando ejercer políticas audaces. Pero mencionar el miedo significa también que reconocemos que el miedo existe. Nuestras fuerzas políticas surgen en un clima mundial de ansiedad para las mayorías sociales, que es un clima que nosotros y nosotras tenemos que mirar de frente. Nos encontramos, una vez más en la historia, como ayer también se recordó, en un mundo que se sitúa en una encrucijada entre la esperanza de la vida a plena luz y la incertidumbre de la oscuridad. Voy a decirlo de una manera más clara. Si miramos con atención el plan de este encuentro, observamos que su programa podría leerse como una especie de tribunal de los pueblos a punto de emitir un dictamen. No vamos a consentir que este sistema global siga ejerciendo crímenes contra la humanidad en nombre de la economía y de los poderes que no son democráticos. En contraste, cuando hablamos de municipalismo, nosotros reconocemos cuál ha sido históricamente la matriz de todos los movimientos populares. Construir un espacio de cuidado mutuo, un espacio de protección, un espacio de autodefensa que inmediatamente hacemos político. El municipalismo, tal como nosotros lo entendemos, consiste en trasladar a las instituciones del gobierno local una ética del cuidado que hemos aprendido ancestralmente, que busca restituir y reinventar el tejido de colaboración y la consistencia de relaciones de nuestras sociedades que el neoliberalismo ha explotado y ha destruido desde hace varias décadas. Feminizar la política es ni más ni menos que el nombre reciente que estamos dando a este proceso que han descrito muchas personas inteligentes, como nuestra compañera de viaje, María Eugenia Rodríguez Palop, que no puede estar aquí hoy, a quien saludamos desde esta mesa. Y por eso nuestro querido alcalde de Zaragoza, Pedro Santi Esteve, a quien sí tenemos la suerte de tener entre nosotras, habla de nuestras ciudades como ciudades del cuidado. Cada una de nosotras podría relatar una tradición propia de la cual provenimos. Y ayer nuestro hermano Jorge Sarp, el alcalde de Valparaíso, mencionó para mi emoción a Luis Emilio Recabarren, líder obrero porteño, que pasó de ser obrero a ser diputado de la República de Chile, un obrero porteño de origen vasco. De estas tradiciones, nosotras tenemos que recoger lo más hermoso y lo más provechoso para dejar también atrás la pesada mochila del pasado y poder volar renovados sin peso en las alas. Hace varios años, también un buen amigo a quien quiero mencionar, el pensador italiano Paolo Virno, que ha sido compañero de viaje de los movimientos del sur de Europa desde los años 70, reflexionaba sobre el fin del ciclo de movimientos contra la globalización neoliberal, afirmando que se había convertido en una enorme pila, en una enorme batería global, totalmente cargada de energía crítica, que no sabía exactamente dónde conectar para descargarse. El resurgir de los movimientos municipalistas que nosotras representamos en este encuentro de Ciudades sin Miedo no es un fetichismo de las instituciones locales. Se tiene que entender como un conector que descarga esa energía crítica global reforzando los contrapoderes locales, contrapoderes que ahora queremos dejar de solamente resistir para ejercer, además, un buen gobierno. Nuestros nuevos municipalismos nos enfrentamos así a un doble reto, por abajo y por arriba. Por abajo tenemos que superar las limitaciones de muchas de nuestras experiencias previas de contrapoderes locales para convertir las resistencias en políticas de gobierno que construyan un nuevo sentido común que contrarreste el miedo, que tienda la mano a las mayorías sociales diciéndoles no tanto veníos al rincón de resistir, sino más bien tu miedo es real, nos reconocemos en él, pero somos mayoría y vamos a ser uno en los momentos de zozobra. Por arriba tenemos la responsabilidad de no convertir el municipalismo en un sustituto de la incapacidad de construir nuevas formas de buen gobierno a escala translocal. El municipalismo no solamente será internacionalista o no será, también tiene que articularse con otros saltos de escala institucional sin los cuales sencillamente no tenemos futuro, porque sabemos que el neoliberalismo viene siendo también un proceso de estrangulamiento de las soberanías locales y del poder de las instituciones municipales. Y desde ese doble reto de articular estas escalas hablaremos también durante este encuentro. Voy concluyendo y no quiero concluir sin hacer una mención especial. Cuando el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, visitó oficialmente nuestro Congreso de los Diputados hace unos meses, le dijimos que no es bienvenido si acude a vender su país. Eso también lo dijo, claro, ayer Gerardo en la presentación, en la apertura del encuentro. Quienes vienen a expoliar a nuestros pueblos y quienes vienen a vender sus pueblos no son aquí bienvenidos. Y en esa recepción que le dimos, sintetizamos este mensaje en una sola imagen. Una sola imagen que alberga, yo creo, mucha de la complejidad a la que me he referido sobre la exigencia global de respeto a los derechos humanos que se articula en redes translocales e internacionales. Esa imagen fue la siguiente. Desde aquí exigimos una vez más la escarcelación de Milagro Sala y exigimos respeto a quienes en sus territorios luchan por la dignidad y el bienestar de sus pueblos. Hace 25 años, también desde una parte del mundo que parecía insignificante, surgió un grito. Ya basta, ha llegado el momento de la humanidad. Una parte del mundo observa este encuentro. Pero también desde Barcelona, este fin de semana, en reciprocidad, afirmamos ayer que todo el planeta es nuestra casa y no hay territorio pequeño que se pueda sentir desasistido. No estáis solos, no estamos solas. Una gran nueva oleada de solidaridad recorre el mundo. A eso da cuerpo también este encuentro internacional municipalista. Gracias por estar aquí. Sed felices. Os queremos mucho. Muy bien. Don Zara, así, ahora sí, todo el mundo a trabajar. Vamos a las mesas. Gracias. Gracias.